Imagínense que ustedes han enviado imágenes en algún momento dado de contenido sexual a otra persona. Todo es un juego, en principio todo va bien, hasta que de repente esa persona les amenaza con hacer público ese contenido si no hacen a determinadas peticiones. De repente estaríamos ante un caso de sextorsión. Silvia, buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos ante un tema bastante más serio de lo que parece porque las consecuencias pasan por diferentes ámbitos. Desde el económico, al emocional o incluso el legal. Fíjense que incluso casos ha habido incluso muy extremos como ocurría por ejemplo, seguro que les suena hace unos años el caso de Verónica, una empleada de Ibeco que terminó al final perdiendo la vida a consecuencia de un compañero suyo que comenzó a difundir unas imágenes íntimas que le había grabado bastantes años atrás. Hoy hablamos de sextorsión. Vanessa, nos acompaña Jesús Cortés, él forma parte de Participación Ciudadana de Policía Nacional. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Realmente lo más escalofriante de todo esto es que cualquiera podemos ser víctimas de la sextorsión. Así es Silvia. Al final la sociedad en general utilizamos a día de hoy las nuevas tecnologías, las redes sociales y cualquiera de nosotros en cualquier momento podemos tener algún despiste y podemos ser víctimas también realmente de esta problemática. Jesús, en estos casos de sextorsión se suele jugar con el miedo de la víctima, ya se conoce previamente cómo puede sentarle y sobre todo reaccionar ante... voy a difundir un vídeo tuyo, una imagen tuya. El uso de las redes sociales, de aplicaciones de mensajería a día de hoy hacen que cualquiera... pues bueno, al final las comunicaciones son muy frecuentes y ciertamente sí, puede haber algún tipo de... ya bien a nivel particular, tanto a nivel como de alguna organización, utilizar cualquier información que podamos tener. Al final esas redes sociales son un escaparate, ¿no? Y mucha gente pues da demasiada información pública, ¿no? Entonces se lo ponen muy fácil, de verdad, a la gente que quiere hacer daño, a la gente que se quiere aprovechar de esa situación. Y con esos datos al final lo que buscan es atemorizar cuando a veces incluso no disponen de esa información, ¿no? Bueno, lo verdaderamente escalofriante de todo esto es el nivel de proliferación que se ha vivido con este tipo de casos. Lo vamos a ver porque, Vanessa, en apenas dos años los casos casi casi se han triplicado. Jesús, es escandaloso. Estamos viendo que en 2021 hablábamos de 1.691 casos que fueron tramitados a 4.771 que ha habido ahora. Bueno, estos son datos del Ministerio del Interior. Me imagino también que lo de siempre será cuestión de saber si es que se producen más o es que se denuncian más, si es que estamos más concienciados y estamos denunciando más. Al final los datos vienen de las propias denuncias, ¿no? De los casos que conocemos a través de las denuncias. Y esto realmente, pues podemos apreciar que sí que este aumento puede ser debido a todas las campañas y a la información que hay a nivel de prevención desde distintas administraciones para concienciarnos sobre el uso de las nuevas tecnologías y en este caso para los problemas que puede generar el poner a la vista nuestra intimidad, no a través de ellas. Bueno, pues cuesta creerlo, pero las extorsiones más frecuentes entre los jóvenes de lo que podemos llegar a imaginar. A nosotros nos sorprende, pero a ellos no vean. Que habían casos así de acoso y todo eso porque a mis amigas les ha pasado. Estábamos hablando de los casos de sextorsión y es que hoy en día, y mientras estábamos en publicidad, estábamos hablando de Silvia que es muy difícil no a veces ponerle puertas al campo en cuanto a tecnología porque cada vez avanza más y más rápido. Eso sí, la parte buena de todo esto es que al menos siguiendo una serie de pautas por lo menos podemos retrasar un poco todo este tipo de acciones. Estamos hablando con Jesús Cortes de Participación Ciudadana de Policía Nacional. Bueno, realmente el problema de todo esto es que a veces ni siquiera necesitamos haberle facilitado una imagen a alguien porque hay otras veces en las que pueden acceder directamente a nuestro teléfono. Tiene la importancia de bloquear el móvil en un momento dado. Con un gesto tan sencillo de que nos sustraigan el teléfono móvil o que nos lo dejemos en alguno de los lugares que hayamos podido estar. Por eso es importante lo que dices, el tener un bloqueo, el tener unas contraseñas para que no sea tan fácil acceder. En el momento en que una persona, ya no necesitamos, como bien comentas, una conexión a internet, alguien que nos hackee esas cuentas, sino si tenemos ese material en nuestros dispositivos móviles o en una tablet, por ejemplo, si alguien hace, lo va a poder conseguir. Y es cuando vamos a poder tener los problemas porque también conservamos mucha información en los dispositivos móviles. Ya no solo las imágenes, sino el acceso a nuestras cuentas. Y es donde puede empezar esa situación de chantaje, desde luego. Estamos hablando hasta, por ejemplo, de la situación en la que podemos llegar a perder nuestro teléfono móvil y no sabemos dónde puede acabar tampoco algo tan simple, un gesto tan simple, que se nos puede olvidar en una parada de autobús, por ejemplo, Jesús. Y ahí ya nuestras imágenes y contenido no sabemos dónde van a parar. Efectivamente, ¿no? Como hablábamos, no hace falta pensar quizá en medios muy sofisticados, sino con algo tan sencillo como esto, que alguien ajeno acceda a la información que tenemos en el teléfono móvil. Y a veces nos dejamos demasiada información, hay que cuidar todo esto a nivel preventivo. Pues que se nos ocurra o nos ocurra esta situación, que seamos víctimas de esta problemática. Estamos hablando de que podemos facilitar nosotros una imagen. Estamos hablando también de qué pasa si, por ejemplo, perdemos nuestro dispositivo y en ese momento también esas imágenes quedan un poco al margen, a la deriva, y cualquiera puede hacerse con ellas. Pero es que hay una tercera vía para que podamos vernos envueltos en un caso de sextorsión. Ese es el caso de que caigamos, por ejemplo, en el radar de una red de estafadores que quieren hacer negocio a cuenta de esto. Por eso, el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, nos dice cómo podemos protegernos. Vean. En la gran mayoría de ocasiones no hay nada. Son correos electrónicos, SMS, mensajes automatizados que se envían simplemente para ver si alguien se asusta, si alguien tiene miedo, se cree el engaño, pica y paga. El mejor consejo es tener espíritu crítico y no fiarse de ellos. Ahí lo que están intentando hacer es generarte miedo, generarte inseguridad para que piques. Sobre todo, ponerte miedo y ponerte urgencia. Fíjate que recibes un correo electrónico donde te están pidiendo un dinero a cambio de no revelar unas imágenes, lo que sea, tú ahí puedes llamar al 017, puedes contactar, consultar el caso, ver la estructura de correo, la información que te están aportando. Muy importante ese teléfono, el 017, que nos nombraban. Jesús, ¿cuál es el perfil de la víctima de un caso de sextorsión? Pues realmente cualquiera que pongamos o que expongamos nuestra información a través de las redes sociales, a través de la tecnología, puede ser víctima. Pero si nos vamos a lo concreto, quizá las personas que utilizan más las redes sociales, más a menudo estaríamos hablando de un perfil de personas adolescentes a día de hoy y jóvenes, que exponen muchas veces la falta de madurez o las sensaciones que buscan a su edad, les hace sobreexponerse. En estas redes sociales les hace dar demasiada información y en algunos casos buscar un poquito de atención, exponer ese tipo de imágenes que pueden ser más llamativas para su círculo de contactos y ahí un poco empezar a enganchar o empezar a tener ese problema de que alguien, a raíz de esa información, la utilice en su contra. Estaríamos hablando de ese tipo de perfil que quizá expone más su vida privada a través de Internet. Lo curioso es que tampoco se queda libre de todo este tema la gente mayor, porque precisamente también estábamos comentando antes el caso de la gente mayor, que en un momento dado a lo mejor se puede ver seducida por gente mucho más joven y en ese momento puede llegar a facilitar unas imágenes o algún tipo de información sensible, por decirlo de alguna forma. Recientemente conocíamos a través de la empresa, de la prensa, un caso de una señora que recibía una serie de mensajes de una persona que pensaba que era Brad Pitt y que pensaba que incluso tenía una relación amorosa con esa persona. No nos podemos olvidar nosotros en Participación Ciudadana, las actividades que hacemos con los adolescentes y los jóvenes, también tenemos otro plan, que es el Plan Mayor Seguridad, que también tratamos el uso de Internet, de las redes sociales con el colectivo de las personas mayores. Y nos encontramos casos de que una señora recibe una serie de mensajes de afecto, de cariño, de alguien que cree que realmente está iniciando algún tipo de relación con ella, que puede llevar a lo largo del tiempo a un tipo de extorsión o de chantaje económico. Bueno, pues como están viendo, Jesús es un experto en este tema y además es importante que todos estos mensajes lleguen a la gente joven, porque como decimos es uno de los colectivos más sensibles y más vulnerables ante esta situación. Nosotros hemos querido acompañarle a una de las charlas que ha tenido lugar en el IES Virgen del Pilar. Extorsión es una modalidad en que, en el principio, compartimos algo de imagen de tipo sexual con alguien, pero llega un momento que esa persona la comparte, la difunde, la enseña por ahí, ¿vale? Y algunas veces, antes de hacerlo, nos piden dinero, nos piden más imágenes. Tienen 12 años y utilizan con soltura redes sociales como WhatsApp, TikTok o Instagram. Suelen tener supervisión paterna y cuentas privadas, pero deben conocer que el contenido que suben con inocencia se les puede volver en contra. Borrarlo no siempre es suficiente. Una fotografía, que en un contexto y un momento determinado puede ser una buena idea, más adelante puede convertirse en una trampa. Los chavales van entrando en la dinámica y van más allá. Lo del sexting me ha parecido muy fuerte porque yo, o sea, tipo, sí que sabía algo, pero no sabía que iba, que sería tan fuerte. Sabía que habían casos así, y acoso y todo eso, porque a mis amigas les ha pasado que les han pedido fotos. A mí no, pero a mis amigas sí. Lo que hay que hacer en ese caso debe quedar muy claro. Lo que hay que hacer es bloquear y denunciar. Contársela primero a tus padres, para que se enteren y tomen medidas. Decírsela a los tutores y hablar con mis padres. Las precauciones no pueden terminar en los envíos. Tenemos esas fotos en el dispositivo y nos roban o perdemos el móvil, alguien las puede conseguir, ¿no? Una de las cosas, Vanessa, que nos llamó más la atención es que él nos estuvo insistiendo en el tema de que todas estas redes son expertas en engatusar a niños. Sí, al final nos podemos encontrar muchas situaciones que aprovechan esa vulnerabilidad de la adolescencia, de la gente más joven, que cada vez nos estamos encontrando que se reduce la edad de inicio de estas cosas, ¿no? En principio tienen mayor acceso a las nuevas tecnologías, con lo cual toda la problemática de la que estamos hablando también llega antes, ¿no? Podemos hablar desde videojuegos, donde pueden contactar personas en busca de esta información, múltiples redes, incluso aplicaciones, incluso de compras y demás, en la que nos estamos encontrando este tipo de comunicaciones, ¿no? Este tipo de chantajes en cualquier momento. Enseguida retomamos el tema de los videojuegos, porque claro, hay escoger un nombre, un login, y realmente nadie sabe quién hay detrás de ese nombre con el que al final acaban jugando esos niños y adolescentes. Pero bueno, lo estamos viendo, también estamos ante una problemática compleja y muy seria, así que nos hemos preguntado también por las consecuencias penales. Saludamos ya a Marco Antonio Navarro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Encantado de estar con vosotros. Una vez más, ¿estaríamos ante una pluralidad de delitos en estas situaciones que estamos ahora mismo hablando, en casos de sextorsión? ¿Extorsión? Efectivamente. El delito es extorsión. Como tal, no existe, pero existe en varios delitos. Estaríamos en el delito del 197 del Código Penal de descubrimiento y revelación de secretos, que el tipo básico sería de uno a tres años y el agravado de tres a cinco años, y luego entrarían en concurso. Depende de los hechos, pues amenazas o acciones, si fuera menores, delito de corrupción de menores. Entonces estaríamos ante un concurso de delitos. Habría, como tú muy bien has dicho, una pluralidad de delitos. Imagino también, Marco, buenas tardes. Habrá mucha casuística y me imagino también que no solamente estaríamos hablando de adolescentes, sino que también puede haber gente mayor en un momento dado que se pueda acercar hasta tu despacho a pedir información. Sí, a ver, viene gente de todo tipo. Además, el perfil que suele venir, suele venir con sentimiento de culpa y con sentimiento de vergüenza. Hay un aumento, realmente hay un aumento en menores. Me vienen muchos menores, además acompañados de sus padres, y tardan mucho en denunciarlo porque les da mucha vergüenza contarlo, y realmente sufren. Hay que tener mucho cuidado y hay que dar un aviso a estos adolescentes de que lo que tienen que hacer es denunciar, porque son delitos muy graves, en los cuales no saben cómo gestionarlos, no saben qué consecuencias penales tienen y que, sobre todo, vergüenza no tienen que tener porque son víctimas. Y las víctimas lo que tenemos que hacer es protegerlas con todos los instrumentos jurídicos que el Código Penal nos da. ¿Nos podemos encontrar casos en que haya situaciones de reincidentes, Marco Antonio? La reincidencia está a la orden del día. Yo, la verdad, que me encuentro más de un reincidente porque, sobre todo, gente adulta suelen ser perfiles que tienen alguna patología psiquiátrica, entonces suelen reincidir en este tipo de delitos. Marco, generalmente estamos hablando de fotos, de vídeos. ¿Qué es lo que genera más dudas legales? Las fotos y los vídeos. Y, sobre todo, ya no solo de mayores con menores, sino también de menores. Ahora estoy llevando un caso de unos menores que se crearon un perfil falso de una chica para hacerse amigo de un chico, para que les mandase fotos de contenido sexual y luego las subieron a reels de una red social. O sea, claro, estos niños ahora están imputadísimos por un delito. Una cosa muy importante, por un delito de agresión sexual, porque el Supremo, con una sentencia muy novedosa de 2021, dijo que la violencia online también es considerada agresión sexual. Es una cosa muy novedosa que la gente no sabe. ¿Se puede cometer una agresión sexual online a través de las redes sociales? Pues a través de esta sentencia del Supremo, con una modificación del Código Penal que hubo el año pasado, sí se puede cometer el delito de agresión sexual, aparte del delito de descubrimiento y revelación de secretos. Así que, para los cacos, que suelo decir yo, para los malos, que sepan que el marco penológico se dispara. Marco Antonio Navarro, muchísimas gracias por hacernos un hueco a Conexión Aragón. Gracias a vosotros, como siempre. Llega el momento ya de ir cerrando esta mesa. Jesús, no queremos dejar de nombrar también la inteligencia artificial, porque empieza a jugar también un papel importante en estas situaciones. Es fundamental prevenir en este aspecto. Nosotros con las chicas y chicos en las aulas, les hablamos de las cosas buenas que tiene la inteligencia artificial, pero también las cosas negativas. En este caso, a veces, pecamos de confianza si al otro lado hacemos una videollamada y vemos una persona real, ¿no? No nos está mandando las fotos, no es una conversación, sino que estamos ya viendo cara a cara a alguien. Pero es súper importante concienciar que a día de hoy, con el uso de la inteligencia artificial, cualquiera puede modular su rostro, puede modular su voz, y al igual que en los distintos cantos. En este caso, siempre les decimos que en Internet nadie, o sea, mucha gente no es quien dice ser, en este caso, que tampoco pueden confiar por este aspecto, ¿no? Porque el uso de la inteligencia artificial nos puede llevar a caer, a confiar en ese sentido y, bueno, ser víctima de esa extorsión. Mucha precaución, mucha información, no tener dudas, denunciar, como bien nos decía, y sobre todo prevenir con esa información y esas charlas que dais desde Policía Nacional en los colegios y en los institutos. Gracias, Jesús. A vosotras, gracias. Gracias.